15 bolillas que nos satisfacen las necesidades. Tenemos alrededor de cuatro meses padeciendo por el punto, por la lentitud del punto, porque de verdad es grave, porque los clientes se cansan de tanto esperar, perdemos ventas, porque al irse el cliente te puedes imaginar. Y otra cosa es que ahorita no hay efectivo, no hay efectivo. O sea, como puedes entender, nadie tiene efectivo, y el que tiene efectivo no quiere gastar su efectivo. Primero les damos de comer, para que se tranquilicen la gente, para nosotros también esperar los que ellos puedan cancelar, para que por lo menos uno pueda ganarse algo. Bueno, tiene que uno ir al banco, buscar los requisitos, hacer varios trámites para poder ver. Y el banco te aprueba un punto de venta, porque eso no es que tú vas como antes, que te lo daban así, no ahorita no. Es más complicado que hagan. Algunas personas agarran un poquito de su tiempo y hacen transferencias, que también aceptamos transferencias. Son mínimo dos horas en cola, por decirte, depende cuántas cajas hay, depende de cómo se mueven las cajeras, si hay flujos de efectivo. Tú no puedes durar hasta dos horas, tres horas en una cola. Mientras cobras 5.000 bolos, creo que te dan, 4.500 una empanada, el pasaje es 1.000. Imagínate, para 5.000 bolos reales de uno mismo. En mi cartera tengo efectivo ahorita, si acaso 500, 600 bolos, eso es lo que hay en una cartera. O sea, no entiendo si tienes tu plata, que te la ganaste, porque tienes que administratela, decir, no, tienes un tope de 5.000. O sea, ¿en qué mundo? En este momento estamos pasando de esa crisis todo el día, la mayoría de los taxistas. Y la única opción que nos ofrecen los usuarios ahorita son las transferencias. La desventaja es que muchas personas lo hacen de banco distinto. Entonces, en el pro de que la confianza, que somos clientes, dame tus datos y yo te las hago desde la casa y nunca hacen la transferencia. Ya hay varios casos, varios compañeros que han tenido un faltante hasta de 200, 250.000 bolívares. Me ha afectado muchísimo la falta de papel moneda. ¿Cuánto tiene usted hoy de efectivo en tu cartera? 45 bolívares, nada más. Dos billetes de 20 y uno de 5. Ahora eso es lo que tengo aquí, para un kilo de arroz y dos téticas de azúcar. Una carrera corta vale de 5 kilómetros 12 bolívares. El usuario mayormente paga con un débito ahorita, porque no hay mucho efectivo. Tenemos el punto de hacer como dos meses rápido y a veces que se pone un poco lento. Anuncio que a partir de esta semana va a entrar en circulación el nuevo billete de 100.000 bolívares para completar el cono monetario venezolano y para proceder a fortalecer la política de protección, seguridad social de los trabajadores, trabajadoras y la familia venezolana. El nuevo billete que viene a completar todo el cono monetario.